Podemos trabajar tres grupos, una parte cada uno y la socializamos. Entonces, hagamos en una media hora, 40 minutos y después vamos a ver si nos queda tiempo para la segunda práctica. O sea, la idea es que nos quede un poquito de tiempo para la segunda. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿la segunda parte ustedes? ¿La primera parte quién es? Ok, entonces, ¿la socialicen ustedes? Tal vez ustedes aquí pueden ponerse cuatro o hagamos un grupo de cuatro. ¿Sí? Lo que podemos hacer es, bueno, van a trabajar ustedes tres. Tal vez aquí, bueno, aquí sí, la compañera. Tal vez una de ustedes. Ahí. Acá vamos un grupito aquí de cuatro también. Pero que si saliera, lo que usted haría. Abre dos. Sí, sí. Me voy a llamar bien, ya ya. Me voy a llamar, me voy a llamar. Me voy a llamar, me voy a llamar. ¿Cuál es la descripción? Somos. Entonces, ordenemos. Yo puedo hacer la parte dos. ¿Ustedes la parte dos? Sí, la parte dos. ¿Ustedes la tres? Y ella la uno. ¿Ustedes? 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 ¿Ustedes están aquí? ¿Ustedes están aquí? ¿Ustedes? ¿Nosotros? No, pero la práctica también completa. Gracias.